En venta, espectacular piso de 200 metros cuadrados, ubicado en el prestigioso barrio de Chamberí, en la calle Doctor Esquerdo. Situado en la cuarta planta de un elegante edificio de cinco alturas, esta vivienda destaca por su amplitud y confort. Al ingresar, una entrada principal muy amplia da la bienvenida. El salón comedor es excepcionalmente amplio y luminoso, gracias a sus dos salidas que permiten el acceso directo a una encantadora terraza acristalada. La cocina, diseñada en esquina, ofrece un acceso directo a un comedor y está equipada con ventanas que proporcionan una excelente iluminación natural. Este diseño facilita la integración de la cocina con el resto del hogar, creando un espacio funcional y acogedor. La propiedad cuenta con cuatro dormitorios muy amplios y luminosos, equipados con armarios empotrados. Uno de los dormitorios se ha adaptado como despacho, ideal para quienes necesitan un espacio de trabajo en casa. Además, la vivienda dispone de una caja fuerte para mayor seguridad. Los dos baños completos, uno de ellos con plato de ducha, cuentan con ventanas, lo que garantiza una ventilación adecuada y luz natural. El edificio dispone de ascensor y los gastos de comunidad incluyen el agua y la calefacción.